Trabaja sin saber que es trabajar En una fábrica su infancia de pasar Sin más, sin más, se va, se va Cada mañana al despertar Se pone el sol y una vez más Ella sale con las manos destrozadas De no jugar, de trabajar Pide a la vida otra oportunidad Pide a la vida otra oportunidad Se compra y se tira Se tira y se compra De mil etiquetas ninguna la nombra Se tira y se compra Se compra y se tira Y mientras trabaja se acaba su vida Se compra y se tira Se tira y se compra De mil etiquetas ninguna la nombra Se tira y se compra Se compra y se tira Y mientras trabaja se acaba su vida Se compra y se tira Se tira y se compra De mil etiquetas ninguna la nombra Se tira y se compra Se compra y se tira Y mientras trabaja se acaba su vida Llegó su momento De descansar Y una cama en el suelo la espera Y un estómago lleno de tristezas Y sin embargo en el otro lugar Donde las cosas se compran sin mirar Si yo sin bien que más me da Compran y tiran su felicidad Compran y tiran su felicidad ¡Gracias!